Sí, mira, ahí está, ¿qué opinas de ella después de esta experiencia de haber grabado juntos? Ah, la verdad para mí fue una experiencia súper bonita porque esta colaboración la tenemos planeada desde el 2020 finales, entonces cuando por fin se da la colaboración, pues trabajar con Julia fue súper rápido, fue súper padre, porque como que íbamos todos en la misma sintonía, tuvimos muchas juntas antes de grabar, entonces nos pusieron mucho de acuerdo, Julia y yo y más o menos todo el equipo, entonces creo que fue muy, muy, muy padre poder trabajar juntos. Ahora, ¿cómo fue eso? Julia. Ah, nuestros sencillos, entonces, mi sencillo, mi Alexis sencillo, y luego nos juntaron juntos y nos conectaron. Después de eso, yo fui a Zoom meetings con Alexis para hablar sobre la canción y en Instagram DM, todo eso. ¿Estás nuevos amigos ahora? Sí, diría que sí. Sí, hemos tenido la oportunidad de conocernos porque pues ella está en Estados Unidos y yo acá en México, pero sí hemos tenido mucha comunicación, además Julia a mí me ayudó en las entrevistas en portugués, yo trataba de ayudar a Julia en la cuestión de las entrevistas en español, entonces pues sí nos hemos estado comunicando bastante, igual cuando salen pues notas del sencillo, pues nos estamos ahí mandando lo que va saliendo y pues eso fue padre, y pues esperemos un día o yo voy a Estados Unidos o Julia venga para acá y pues conocernos y cantar esta canción en vivo, ¿no? Uf, tiene que pasar. Sí. Es hora de suceder, vas a ver, vas a ver. Sí, falta muy poquito para todo eso. Pero, a ver, Julia, ¿cómo son tus habilidades con el español y con el portugués? Cuéntanos un poco de tu historia, ¿dónde naciste, tus papás, de dónde son, etcétera? Entonces, yo nací en los Estados Unidos, en Minnesota, mas mis padres son nacidos en Brasil, entonces son brasileños, y yo empecé a hacer música en 2018, y después de eso, yo nunca paré, comencé a cantar con ocho años, mas yo hablo un poquito de español, mas yo amo, ya, México, yo amo América Latina, mas yo hablo portugués fluentamente, entonces es difícil hablar español, mas yo puedo hablar un poquito, porque es similar con portugués. Sí, es similar, pero lo hace bien, ¿verdad, Alexis? Ah, gracias. Sí, bastante, bastante. Siempre, siempre, varias veces le dije a Julia que realmente su español era muy bueno, que, que, que se le entiende bastante, y que es súper padre que ella se pueda comunicar con nosotros, ¿no? Sí. ¿Qué opinan? ¿Qué opinas de cantar en diferentes idiomas? Yo amo cantar en diferentes idiomas, comencé a cantar en portugués, y luego fui de portugués a ingleses, y luego de eso a español, así que, yo amo cantar en idiomas diferentes, es muy genial. Sí, 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 y tú, Alexis, ¿qué sientes ahora ya cantante portugués, cantaste portugués? Pues, me imagino que tal vez también has cantado en inglés, porque, bueno, ahí hay un montón que uno se la sabe, a veces ni siquiera se sabe el idioma, pero se sabe la canción. ¿Cómo te sientes? Sí, totalmente, yo, mira, yo, yo nunca me imaginé que mi primera canción que no fuera en español, fuera en portugués, yo me la imaginaba más como que al inglés, porque era como que, yo me acuerdo que cuando empecé a componer mis primeras canciones, una canción por ahí la hice en inglés, entonces, yo me imaginaba, ¿no? Si algún día hago una canción que no sea en español, pues va a ser en inglés, pero de repente sale el portugués, y para mí es un idioma muy padre, muy bonito, porque se parece al español, pero tiene lo suyo, ¿no? Para mí cantarlo fue un reto, tuve que estar preparándome bastante para grabarlo, y estuvo padre, estuvo un reto, y me gustó mucho hacerlo. Sí, claro, y cada vez uno se vuelve más hábil en otros idiomas, poco a poco, cada vez más, aunque siempre hay palabras complicadas. Alexis, por ejemplo, ¿qué palabra en portugués te suena así como difícil cuando la tienes que decir y a cada rato te confundes, a cada rato te confundes? Por ejemplo, hay más que nada, no tanto en las palabras, bueno, sí en la cuestión de los sonidos, porque he visto mucho que ella en Brasil o en el portugués, ellos cuando dicen la r, no la dicen tanto como r, la dicen como j, entonces yo recuerdo que cuando grabé en la primera versión de esta colaboración, muchas palabras me las regresaron o me dijeron así no se pronuncian porque era la r, ¿no? No me acuerdo en qué palabra en especial, pero sí yo tendría a que la palabra terminaba en r y tenía que decir a, como que tipo, o comerme la r. Entonces, para mí era muy difícil porque al mexicano la r es como que muy fuerte para nosotros, entonces tenía que estar pensando que no tienes que decir la r, cómete la r después y también la d, luego también la pronunciación como un poquito como j, como j, como así. J, como por ejemplo acá es, a ver si lo digo bien, a ver. A ver. Perfecto. Perfecto. Julia es la que sabe, Julia te va a decir si sí o no. Sí, ah bueno, estuvo bien. Julia, the same question, la misma pregunta, which one is the most hardest word in Spanish for you? Oh, para mí, I would say que es sort of la misma cosa de Alexis, but the other way around, porque en portugués, el r es más like, like, ja, y en español es pronuncias más, así que es la misma cosa, y en la misma manera que es el que se puede decir como si bueno, oye, el también las influencias musicales, claro, de cada una de las naciones tiene un montón, o sea, de México, pues yo trabajé en una radio mexicana, y me enteré de que habían demasiados, demasiados tipos de música que yo no sabía ni conocía en brasil es la misma cosa uno de repente piensa ok samba bossa nova de repente lambada hay mucho hay mucha música que les gustaría hacer con esos ritmos les gustaría alguna cosa de repente digamos a ti julia do you like to i don't know to write a song or something with mariachi or something different en el caso de alexis samba i don't know yo gustaría mucho hacer una canción me like bossa nova mariachi yo me gusta mucho a la mariachi bens es muy bonito de alexis me gusta mucho varias veces cuando he llegado a componer canciones he tenido como que esa influencia del bossa nova además que en los acordes y como que la melodía de las canciones no acaban siendo bossa nova tal cual pero sí me inspiró un poco en esto a lo mejor algunas canciones que no ha sacado por ahí pues tienen como esa influencia que va pegadita al bossa nova pero me encanta y la samba también la he escuchado bastante y es como que brasil es un país muy alegre y yo creo que eso se parece mucho a méxico que somos muy alegres entonces yo creo que el brasileño y el mexicano pues se llevan bastante no sé no 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 mucha cachaza mucha caipiriña cachaza tequila qué más tenemos mezcal quién será más borracho los brasileros o los mexicanos no hay respuesta ven de nadie quiere quemar a sus amigos creo nadie quiere hablar más de sus amigos oigan chicos se nos fue el tiempo yo sé que también cada quien tiene también tiene sus lanzamientos por separado no en el caso tuyo alexis pues habíamos comentado sobre lento lento sí sí ese fue mi mi sencillo más reciente que lo sacamos si no me falla fue en este en el año pasado pero finales este y la verdad pues estuvimos haciendo toda la promoción todo este rollo con la pandemia pero sí lento lento es una canción que hice con estos chicos de weird sounds que la verdad pues le dieron como que un toque nuevo más pop que urbano porque las otras canciones son como que más pop urbano y esta resonó un poquito más poco tenía los ritmos urbanos pero a mí me gustó mucho me gustó mucho hacer esta canción era una canción que tenía escrita desde hace tiempo y quería sacarla y se dio la oportunidad y pues yo encantado de que la gente la haya gustado no ibas a permitir que la pandemia te impidiera sacarla no 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 iba a dejarla yo iba a tratar de que en cierto 2020 fue un año seguimos en pandemia pero para mí el 2020 fue como que el año que marcó como que todo trabajar desde casa todo desde que de que ya no tienes como que ese contacto con la gente yo 2020 para mí fue un año de pensar mucho de organizarme para este 2021 todo lo que quería sacar entonces toda la música que tengo para este año la hice en el 2020 ya claro el año para trabajar para aprovechar estar encerrado y y julia en tu caso cuál es tu más reciente single a mi más reciente single es el desayuno es desayuno más en español yo yo tradujé a algunos de mis sencillos en español y eso es más reciente más que es la misma música más en inglés o sea desayuno en versión español de esa versión inglés y bueno de él de que habla pues se entiende tú escribes también tú y ahora sí un poquito para más padres mis a músicas en español y portugués en mi hermana me ayuda a yo es para escribir las canciones y también a mi productor leo a zanechi también ya qué bueno qué bueno que tenga siempre uno ayuda a la hermana de repente que sabe mejores crímenes ven ven para acá bueno mi última pregunta cuando se van a conocer ustedes eso es una muy buena pregunta yo creo que estaremos pronto julia ya ha venido yo le haya venido para acá para para méxico estado en estuvo en ciudad de carlos sino si no me vaya entonces este yo creo que a lo mejor podría ser que algún día si se puede julia quiere visitar otra playa puede ir a donde de donde estoy yo que es veracruz yo siento que a julia le va a gustar veracruz entonces puede ya venir o que yo me lance a minnesota un día por allá y pues si estaría muy padre porque yo creo que trabajar con julia fue súper bonito aunque sea a distancia y por fin como que decir trabajaste con alguien mucho tiempo y por fin conocerlo es porque súper súper padre no tienen que si tienen que conocerse ahí está hay amistades así que se hacen a distancia y que bueno ustedes ya conocen yo digo que cuando uno canta junto a una persona conoce parte de su alma no sé y yo creo que distancia igual puede ser así así que espero que llegue la oportunidad en que se conozcan ambos mientras tanto pues se nos acabó la hora 5 con 59 minutos quiero agradecerles el que nos haya acompañado el día de hoy desearles lo mejor en este mes de abril y bueno de acá en adelante verdad para siempre no solamente les deseo lo mejor un mes y bueno vamos a cerrar con este vídeo entonces como dije ya lo quiero repetir para sí pero les parece que ustedes lo presenten sí sí julia no sé fácil de mí era un sencillo que era muy divertido de hacer y me siento anhelado de que pensar en mí para un canción de papel tan divertido y también no he conocido alex en persona pero pudimos lograrlo desde dos países diferentes y fui maravillosa maravilloso alexis es muy talentoso y es súper organizado también que bueno mira los dejamos con este nuevo sencillo aquí les va un abrazo para los dos pasenla bonita gracias muchas gracias a ustedes un abrazo virtual cuídense cuídate mucho igual nos encontramos nuevamente después de tanto sin hablar que yo quiero te beijar yo no sé cómo estoy viviendo sin vosotros más ahora que vos está aquí debes saber que vos está en mí si vos no sabes